Sí, es una semana muy gratificante para nosotros, para el gobierno de la provincia y creo para todos los rionegrinos y rionegrinas, porque por un lado estamos expectantes de lo que va a ser la inauguración del hospital, que es un hospital realmente que da orgullo rionegrino, que vamos a estar inaugurando el viernes, y ahí estamos junto a la Secretaría de Estado de Energía anunciando un trabajo en conjunto, tanto de la Secretaría de Energía del gobierno de la provincia de Río Negro con la municipalidad y con la empresa Vista Vigilangás, donde vamos a ejecutar una obra, una bicisenda, que va a traer mucha satisfacción a los catrilenses, pero sobre todo y lo que más nos interesa a nosotros es la generación de puestos de trabajo para la gente que vive en Catril y esto genera 16 puestos de trabajo durante 12 meses para los catrilenses, que de alguna manera viene a paliar ciertas situaciones que vive el país por el contexto de pandemia en el que vivimos que no solamente genera una crisis sanitaria, sino que también genera una crisis económica en todo el país y genera desocupación y nosotros que hoy en el mes de noviembre, en plena pandemia estemos anunciando una obra que genera puestos de trabajo, que genera una inversión de más de 20 millones de pesos, no es un dato menor, no es algo que pase en muchos lugares ni del país, ni del mundo te diría, y hoy el trabajo en conjunto creo que eso lo permite y sobre todo teniendo en cuenta de que nuestro proyecto político nació hace muchos años y esa previsibilidad que tenemos desde aquel día nos hace hoy poder anunciar esta obra poder anunciar y cortar la cinta de un nuevo hospital en plena pandemia creo que todo hace a un gran proyecto y una visión que tenemos de provincia y de futuro Como dijo anteriormente, un trabajo mancomunado que va a generar cerca de 15 puestos de trabajo Sí, así es, son más precisamente 16 puestos de trabajo y apostamos a que esos 16 trabajadores y trabajadoras, porque también va a haber mujeres en esa obra, sean de la ciudad de Catril justamente pensando en la necesidad que tienen los catrilenses de puestos de trabajo El gobierno provincial presente en la localidad de Catril a través de la Secretaría de Energía realizando un aporte económico para lo que será una construcción de una bicisenda Sí, estamos aportando unos 4 millones de pesos para un proyecto que tiene que ver no solamente, digamos, con actividades recreativas, sino con generar una nueva propuesta para lo que es Catril y sobre todo en estas difíciles épocas donde uno tiene solamente la posibilidad de compartir en espacios abiertos, de amplia circulación, una propuesta muy interesante ¿Para remarcar o va a generar puestos de trabajo y mano de obra local? Sí, son 16 puestos de trabajo que van a durar unos 12, 13 meses se va a construir la primera y la segunda etapa y aparte, digamos, de los espacios recreativos más la ciclovía o la bicisenda que se va a construir desde la provincia vamos a aportar un refugio solar que son los que ustedes habrán visto en otras ciudades con 6 cargadores de celular y el dispenser para el despacho de agua caliente, para el mate y el dispenser para el ambiente